Canal Puebla punto com Libra, librando batallas, encontrándote con tus críticas, autocrítico vas a andar pero en positivo Deja de estarte haciendo harakiri de que las cosas no son como tú quieres Ahora sí que no encuentres la perfección, esas balanzas tienen que ir de acuerdo a tus emociones No te vuelvas incongruente, decimos una cosa y hacemos otra Así es que cuidado con esas diferencias, esos castigos personales Suéltate, suelta el cuerpecillo, ahora sí que entrega el corazón y vuélvete sabio sin autodañarte Libra